¿Estás escuchando Café Club Music? Un abrazo, un abrazo fuerte de tu amor Un roce sutil en un café, quiero tener Te prometo el resto de mis días, te prometo Un baile sin final, tomados de la mano Un paseo frente al mar, te prometo una tarde Que nunca olvidarás, te prometo Una carta apasionada, una pasión Que el viento no pueda enfriar, tomados de la mano Un paseo frente al mar, te prometo una tarde Que nunca olvidarás Una chance, una chance para ser feliz Es todo lo que pido de ti, dime que sí Un para, un paraguas que sea para dos Un copa al desnudo tú y yo Un corazón Te prometo el resto de mis días, te prometo Un baile sin final, tomados de la mano Un paseo frente al mar, te prometo una tarde Que nunca olvidarás, te prometo Una carta apasionada, una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano, un paseo frente al mar Te prometo una tarde, que nunca olvidarás Tomados de la mano, te prometo una tarde Y ahora, te prometo una janta Tomados de la mano, te prometo Comparte al mar, te prometo Amante de la mano, te prometo Te sanctions 역시 tenés, tu Londres de la mano Tomados de la mano, le desejo Tipo túrafil, te prometo Comparte salta con una cara Tipo, carguete Te prometo, correjo Tuавлив a la sola muerte ando Te prometo el resto de mis días, te prometo Un baile sin final, tomados de la mano Un paseo frente al mar, te prometo una tarde Que nunca olvidarás, te prometo Una carta apasionada, una pasión Que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano, un paseo frente al mar Te prometo una tarde, que nunca olvidarás No hay forma más perfecta que expresar tus sentimientos en una canción Ahora, Café Club Music lo hace posible Envianos tu idea de canción al 097-860-6269 Y lo hacemos realidad por ti Dusty tomes, silent corridors Flickering lights in empty halls Books whisper your name so clear Memories etched in paper walls Late nights lost between the pages Your laughter echoes in the air Faint traces left in scribbled margins Your presence felt everywhere Miss you here in the library Ghost of love past dusty shows Heartache shells between the stories Thoughts of you like old books Thoughts of you like old books Wooden chairs where we used to sit Under the lamp's soft amber glow Printed words meant for another The all love story they now show Cold silence where warm whispers light Fray edges where our hands would touch Library tomb of lost affection Missing you here hurts so much Miss you here in the library Ghost of love past dusty shells Heartache shells between the stories Thoughts of you like old bookstores Wooden chairs where we used to sit Under the lamps soft amber glow Printed words meant for another But our love story they now show Cold silence where warm whispers light Fray edges where our hands would touch Library tomb of lost affection Missing you here hurts so much For so much Old bookstores Old bookstores You're listening to Cafe Club Music Desde que te vi Los pájaros cantan más fuerte en mi jardín Desde que te vi En mi ventana El mar azul brilla sin fin Desde que te vi Se ha acabado mi condena Ya no voy en el mundo a clientas Ya no soy otro mortal Desde que te vi Tengo una vida plena Tengo una vida plena Correr a tanto niño Desde que te vi Me gusta regar flores Ya no soy el que era antes Amargo y sin soñar Desde que te vi Tengo una vida plena Si tú estás Oh, 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 uh, uh, uh Oh, 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 uh, 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 uh Na, 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 na Desde que te vi Los pájaros cantan Más fuerte en mi jardín Desde que te vi En mi ventana El mar azul brilla sin fin Estás escuchando Café Club Music Tú mi mar, mar y arena Tú mi sol y mis poemas Yo solo el idiota Tras tu amor Le he pedido al mismo viento Que aligere mi tormento Y me permita Escuchar tu voz Escuchar tu voz Cuánto tiempo tomará Para que tú puedas mirar Que detrás de mi agonía Solo hay sinceridad Y el viento Y el viento borrará Todas las huellas Mis iniciales en la arena Cuánto tiempo tomará Cuánto tiempo tomará Y el viento Y el viento borrará Y el viento borrará Todas las huellas Mis iniciales en la arena Y el viento borrará Todas las huellas Comunicidad Y el viento borrará Amén Subtítulos ¿Cuánto tiempo tomará para que tú puedas mirar que detrás de mi agonía solo hay sinceridad? Ni el viento obrará todas las huellas Tú mi mar, mar y arena, tú mi sol y mis poemas Yo solo el idiota tras tu amor Tú mi mar, mar y arena, tú mi sol y mis poemas Yo solo el idiota tras tu amor Tú mi mar, mar y arena, tú mi sol y mis poemas Yo solo el idiota tras tu amor Estás escuchando Café Club Music Es verdad que tengo poco que ofrecerte Que mis rimas no son lo suficientemente Que no hay un futuro entre los dos Que no se puede vivir del amor Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este corazón No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Te vi saliendo del ascensor Poco sabía yo que nos uniría a la vida Te vi saliendo del ascensor Te vi y te juro que jamás Lo iba a imaginar Con mi alegría ya perdida Te vi, me ha envuelto el corazón Qué tonto fue al pensar Que te iba a conquistar Si fuiste tú la que lo decidió Me tenías en tus redes Y no quises escapar Y no quises escapar Y no quises escapar No me sueltes No quiero caer No quiero caer No quiero que esta vez Se repita la historia Deberme Deberme Ya lo verás Hoy seré tu héroe Te vi Te vi y tú fuiste capaz De sanarme sin hablar Sin preguntas del pasado Te vi Te vi y secaste con tus manos Todo el llanto de los años Y besaste con tus labios La herida La herida y el rencor No me sueltes No quiero caer No quiero que esta vez Se repita la historia Deberme Beberme Soy usando una vez más Y en un barco que se va No me digas que esto es un sueño Nada más No me dejes En tus sueños estaré Intentando sostener El castillo que creamos Y por siempre yo voy a luchar Esta vez ya lo verás Hoy seré tu héroe Al 097-860-6269 Y lo hacemos realidad por ti Estás escuchando un afecto Tranquila Y no te voy a molestar Tranquila Si te entiendo bien En este mundo Tan infame y tan Superficial Mis estúpidas Canciones No te llegarán Tranquila Nena yo sé que nada soy Tranquila Me falta mucho más Para darte lo necesario E incluso mucho más Mis estúpidas canciones Nunca te llenarán Pero a veces Solo a veces Tienes que recordar Ya sabes que soy Un tipo sin suerte Que sabe de la vida El minuto, el día a día Que me lindo fácilmente Ante un abrazo Y llevo tantos años Contenidos en mis labios Tranquila ya vendrá algo mejor Sin mis estúpidas canciones Sin mis estúpidas canciones Tienes que recordar Tienes que recordar Tienes que recordar Ya sabes que soy Un tipo sin suerte Que sabe de la vida El minuto, el día a día Que me rindo fácilmente Ante un abrazo Y llevo tantos años Contenidos en mis labios Tranquila ya vendrá algo mejor Sin mis estúpidas canciones Desde hoy Pero a veces Solo a veces Tienes que recordar Tienes que recordar Ya sabes que soy Un tipo sin suerte Que sabe de la vida El minuto, el día a día Que me rindo fácilmente Ante un abrazo Y llevo tantos años Contenidos en mis labios Tranquila ya vendrá algo mejor Sin mis estúpidas canciones Desde hoy De hoy Te vi en la barra Y me acerqué ¿Vola tu nombre cuál es? Enseguida te pregunté Te gustaría ir a pasear A algún lado más casual A dar una vuelta en moto Frente al mar Y ya sé Que es muy tonto Para el lugar Que no me conoces Pero que más da Tú eres mi chica ideal Correremos por la pista Como locos Atravesando toda la ciudad La playa nos espera Y yo solo Te digo Eres mi chica ideal Dejaremos los problemas De este mundo Te invito a una aventura Nada más No sé si luego Acabaremos juntos Que vivo Eres mi chica ideal Y ya sé Que es muy pronto Para locurar Que no me conoces Pero que más da Tú eres mi chica ideal Te haré una casita de chocolate Te bajaré a una nube Al instante Te diré lo que tanto callé Jeje Pondré todas mis cartas A tus pies Solo duro que Tú eres mi reina De diamantes Mi compañera eterna De mis viajes No quiero irme De este mundo Así que sepas que Yo no tengo nada Sin tus besos No quiero nada Que no sea con vos Que la piel nos duela De tanto querernos Que nuestro amor Nos queme como el sol Que no hay risa Que valga sin tus risas Que no hay cielo Que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia De tus besos Que tus besos Me llevan con tu amor Yo no tengo nada Sin tus besos No quiero nada Que no sea con vos Que la piel nos duela De tanto querernos Que nuestro amor Nos queme como el sol Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que no hay risa Que valga sin tus risas Que no hay cielo Que me cubra sin tu amor Que me mojes Con la lluvia De tus besos Que tus besos Me llevan con tu amor Yo no tengo nada Sin tus besos No quiero nada Que no sea con vos Que la piel nos duela De tanto querernos Que nuestro amor Nos queme como el sol Oh, 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 oh Que no hay risa Que valga sin tus risas Que no hay cielo Que me cubra sin tu amor Que me mojes Con la lluvia De tus besos Que tus besos Me llevan con tu amor Con tu amor Con tu amor Oh, oh, oh Te haré una casita De chocolate Y te bajaré Una nube al instante Te diré lo que tanto callé Jeje Pondré todas mis cartas A tus pies Te gustaría tener tu propia canción original Café Club Music lo hace posible Envíanos un mensaje de texto Y en cuestión de minutos Haremos la canción perfecta para ti Solamente tú Haces mi mundo más bonito Solamente tú Me haces volar al infinito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tú y solamente tú Me acompañas en mis noches Tú y solamente tú Eres la luz de mi horizonte Oh, oh, oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Uh, oh, oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, oh, oh Oh, solamente tú Haces mi mundo más bonito Solito No quiero a nadie más Que no seas tú Solamente tú Y haces volar al infinito Oh, 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 oh Oh, oh, oh No quiero a nadie más Que no seas tú No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Uh, oh, oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Solamente tú, haces mi mundo más bonito, sonido No quiero a nadie más que no seas tú, solamente tú Y haces volar al infinito, oh, 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 oh Solamente tú, y solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú Solamente tú, y solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú Vino al mar de San Costil Recuerdo aquellos días Tus manos eran mi fin Abrazando fantasías La arena entre los pies Risas bajo y cielo azul Susurros en el atardecer Nuestro mundo tan sutil Bajo el sol Tú y yo, amados de la mano Soñando en ese plano Soñando en ese plano Noche sin final Bajo un manto de color Hoy te llevo en mi canción Memorias que no se van Ecos en el atardecer Ecos en mi corazón Unidos siempre estarán Bajo el sol Tú y yo, amados de la mano Soñando en el atardecer Soñando en ese plano La arena entre los pies La arena entre los pies Risas bajo el cielo azul Susurros en el atardecer Susurros en el atardecer El amor El amor no existe si existen las ganas Y solo es real si no es una exhibición Un anillo Un anillo llevado en el alma Un beso en la clandestinidad Una fogata ardiendo en nuestra sala Un cofre que solo se abre Si tú estás Porque verte es ponerle pausa a todo Porque verte es un grito al interior Porque al verte me cubre tu sonrisa Porque al verte nace una canción Porque al verte es mi medicina Porque al verte es mi felicidad Porque al verte se abren los secretos Existimos tú y yo, nadie más Te quiero Pero no quiero atarte a nada No quiero una señal y condición El amor no es otra cosa que entendernos Aún están a mil kilómetros Porque al verte es ponerle pausa a todo Porque al verte es un grito al interior Porque al verte me cubre tu sonrisa Porque al verte me hace una canción Porque al verte es un grito al interior Porque al verte es mi medicina Porque al verte es mi felicidad Porque al verte se abren los secretos Existimos tú y yo, nadie más Tú y yo en el caribe, piénsalo Adueñándonos de la puesta del sol Perdidos en una isla y sin querer Que nadie nos encuentre esta vez Tu piel quemada brilla bajo el sol El mar moja tus pies una vez más Las olas nos golpean sin piedad Y yo te siento con sabor a sal La arena y el mar turquesa Me tomo tu cotoctel y no me encuentras El castillo que hicimos frente al mar En las noches nos cerrará Un cangrejo será nuestro botones Ya suena la orquesta de caracoles Brillas con la luna frente al mar Yo te amo en el caribe una vez más Hubo una media, piénsalo Adueñándonos de la puesta del sol Perdidos en una isla y sin querer Que nadie nos encuentre esta vez Tu piel quemada brilla bajo el sol El mar moja tus pies una vez más Las olas nos golpean sin piedad Y yo te siento con sabor a sal Las palmeras danzan con el viento Rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro Yo te amo en el caribe una vez Las palmeras danzan con el viento Rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro Yo te amo en el caribe una vez